Es que en eso no quedamos, Ludo. Ándale, no se acudió ni mete la cabeza. Es que dijimos que los dos lo íbamos a hacer. Pero ¿ojo quién graba, menso? Ándale, ya mete la cabeza, ¿sí? Está bien. ¿Pero estás seguro de que si hacemos esto vamos a ganar? Claro, tú nada más haces el bucito, pero que no escuche... ...para darle más dramatismo. ¿No puedo por lo menos jalarle antes? No, ya déjate de jaladas y mete la cabeza. El premio del programa, las peores idiotasas de la gente. ¡Tiene que ser mío! ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Junior, deja de comer comida reciclada! Si tienes hambre, vete a la cocina. ¿Y tú, Ludoviquito, deja de estar jugando al paparazzi o vas a acabar con Morigel? No, pa. Es que Ludoviquito me dijo que me tiera la cabeza al water para mandar nuestro video al programa... ...Las peores idioteses de la gente. ¡Cállate, nos van a robar la idea del bucito en el excusado! ¡Y voy a perder mi premio, eh! Ya, qué video ni qué nada. Estas cosas no son para estar jugando. Son para que los seres humanos hagamos nuestras necesidades. Ya, váyanse a dormir, órale. Trae para acá esa cámara. Además, usaste mi videocassette nuevo. No es cierto, pa. El videocassette no era nuevo. Claro que sí, ¿eh? Era virgen. A dormir, ya, órale. ¿Qué se sentía? ¡Ludovico! ¡Ludovico! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy ya! ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes la cabeza llena de porquería? ¿Y tú por qué tienes las de esas guangas y caídas? ¡Yo hablo de esto, infeliz! ¡Mira nada más! ¡Ay, sécate, por lo menos! ¿Para qué es esa cámara? ¿Cámara? ¿Cuál es cámara? ¡Ah, esta! Imagínate a dos miembros de la familia Peluche grabándose haciendo cochinadas. ¡Ay, Ludovico! ¡Qué cosas se te ocurren! Pero bueno, ¿con cuál cochinada empezamos? ¡Generita! ¡Por favor! ¡Eres una golosa! ¡Ay, tú, tú! ¡Tú empieza a grabarme! ¡Ay, no, no puedo! ¿Por qué no? Pues es que no tiene cassette. ¡Ay, y aquí tengo! Aquí tengo cassette en el cajón. Total, pues borramos todo lo que está grabado. Estos no. A ver, el de los goles del Cruz Azul. No, no, este no. ¿El tercer informe de gobierno? ¡Jamás! ¡Nunca! Es que... ¡Ay, ya sé! En la mesita de la sala hay un videocassette. ¡Ay! Pero esa es de la primera comunión de Vivi. ¡Ese! Familia Peluche somos Toda la familia muy unida está Familia Peluche es todo Familia Peluche es todo Por aquí debes estar Ya ¿Qué es esto? ¿Aguacate? Sí, yo creo que mi papá vomitó en la cámara No, es aguacate Pero eso no importa Hoy es la final del concurso de video Hay que llevar el cassette Pero hay que ir a la escuela Pero saliendo tenemos que llevarlo en la televisora Sí, para que todos lo vean y ganemos el premio Entonces hay que apurarse, ¿verdad? Pues sí ¡Ey, ey, quítate! Excelza, ¿estás segura de que no has visto el video de mi primera comunión? Es que no lo encuentro Lo dejé aquí en la mesita de la sala Y lo necesito para llevarlo a mi clase de catecismo Ay, Pevita, ¿por qué no le preguntas a tu mamá? Ella es la que limpia, barra y arregla la casa Yo solo soy la sirvienta Ya vámonos, Vivi Ya llegó el camión de la escuela Adelantense ustedes Yo me voy al rato con los vecinos Pero vas a llegar tarde otra vez, Ludo, Viquito Vivi, si no hubiera niños que llegaran tarde a la escuela López Obrador no tendría pretextos para quejarse del horario de verano ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Ey, ey, señor! Por cierto, tu mamá se va a enojar Porque acababa de lavar tu pijama y tu almohada Y otra vez están bien sucias A ver, ¿qué hiciste para mojar la almohada y tu pijama? Excelsa, ¿las podrías poner a secar? No, no Yo ya le dije que todas las cosas sucias Las lava y las seca tu mamá Yo solo soy la sirvienta Federica ¿No estás, Federica? No, 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 Nazario No, soy casada Federica ¿Qué pasa? El cassette, ¿no está? ¿Qué cassette? El videocassette Donde nos grabamos ayer haciendo... ¡Cochinadas! Sí ¿Cómo que no está? Tiene que aparecer No lo vayan a ver los niños o los vecinos o los paparazzi No puede ser, vamos a buscarlo Espérame, espérame, animal ¡Cúrreme! ¡Qué parado eres! ¡Toma se pudo a perder! Yo no le creí Excelsa ¿No viste un videocassette que estaba... Es el de la primera comunión de Vivi No sé dónde está ¿Cómo supo? Seguro la muy netiche ya vio el videocassette Donde estás haciendo todas esas cosas sucias ¡Puerca! Excelsa ¿No viste de casualidad unas cosas sucias que estaban... ¡Ay, sí, claro! Ya las vi Pero como le dije a Junior La verdad es que a mí ni me importa Eso es problema de usted ¡Pregúntele mejor a su hijo! ¡Ya me voy! ¡Ey, ey, ey! Ven acá, ven acá Ven acá Dinos, dinos inmediatamente si tomaste de la cámara un... ¿Un videocassette que está en la cámara lleno de aguacate? No sé por qué, Federica, pero mi intuición femenina Me dice que este niño sabe algo del videocassette Sí ¿Dónde está el cassette? ¿Dónde? No tiene Junior ¿Y vieron lo que estaba grabadito? Ay, pa, no te preocupes Son cosas de un par de traviesos En la escuela hemos hecho cosas peores Pues sí, bueno, pero al menos no los grabas en video En cuanto regrese Junior de la escuela Me voy a dar una buena reprimenda Sí Y le voy a ordenar que me diga dónde está el cassette Uy, pues yo creo que no va a ser tan fácil como tú crees ¿Qué quieres decir? ¿Se llevó el videocassette a la escuela? Lo único que puedo decirles es que no se preocupen No lo va a enseñar a nadie de la escuela Para que no le vayan a copiar la idea Saliendo de la escuela va a ir a dejarlo en la televisora Para que lo transmitan en el programa Las peores idioteses de la gente Ay, para que lo vea toda ciudad peluche Básicamente esa es Lidia Pero no se apuren Puedo negociar con ustedes para que se quedan con el 25% del premio Después de todo, el videocassette es suyo No sé, papá La verdad, ni era virgen Se te nota Niño Vas a tener que confesar absolutamente todo No, señores Es imposible que pasen al salón La SEP, Secretaría de Educación Peluche Tiene estrictamente prohibido Que los padres de familia interrumpan clases Ay, 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 directora ¿Pero qué? ¿A poco nunca interrumpen clases? Bueno, sí Pero el único que está autorizado para hacerlo Y solo seis veces por semana Es el inspector escolar del sindicato de maestros Y ahora, si me lo permiten Tengo que contener un paro ¿Un paro de maestros? No, un paro del profesor de ciencia Sí, con permiso ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que entrar Tenemos que entrar y recuperar ese cassette Si no, imagínate Ah, pero qué tal ayer, ¿verdad? Fílmame, Ludovico, fílmame Las cochinadas las hicimos los dos, cucaracha Ahora, ahora lo importante es ver Cómo podemos recuperar ese cassette No lo sé Piénsalo, Ludovico, piensa, piensa ¡Ya sé! Vamos a deshacernos del cassette Poniendo una bomba en la escuela No, pues a Osama Bin Laden le funcionó ¡Ay, no! Mira, para allá Ah, pues es que... Qué buena idea, Federica Vamos a disfrazarnos para entrar a la escuela Claro ¿Me da un disfraz del hombre araña? Y este de Eva ¿Qué? ¿No te quieres disfrazar de hombre araña? Entonces quédate si quieres con disfraz de Eva Pero mira ¡Ay, ay! No seas tarado, animal Dame dos disfraces de inspector escolar Perfecto ¡Ay, este le va a quedar muy bien! ¿Este? Sí Se está robando el de Eva ¿Cuál? Ni te queda ¡Ay! ¡Ya, tarado! Mira, mira, mira Otra Esto Gracias Gracias A ver, niños Aquí los inspectores vienen a realizar una revisión de mochilas Por favor, te operen Y nadie saldrá al altimado Oiga, maestra Pero esta inspección es anticonstitucional Pues cájate con derechos humanos, escuincle Se ha detectado dentro del alumnado La presencia de mascotas en peligro de extinción Niño, ¿pero cómo pudiste comprar esta revista? Yo la anduve buscando por todos lados y está agotada ¡Inspector! ¡Por favor! A ver, niño Dame el cassette que sacaste de la recámara de tus papás ¿Y ustedes cómo supieron? ¿Cómo supimos? Porque Él nos lo dijo Hermano, lo saben todo No pude resistir, tuve que confesar ¿Y también les dijiste que pusimos cucarachas en el almuerzo de la directora? ¡No, cállate! Eso no se los dije Ah, perdón Nosotros no fuimos los de las cucarachas Y tampoco hicimos el hoyo en el baño de las niñas Y tampoco pediamos al perro del conserje Y tampoco tuvimos nada Ya cállate, que si no se van a enterar que fuimos a ver la película del Padre Amaro Ya ves, todo salía a pedir de boca A ver, que otro día estás de golosa Grábame lo de acá Ahora sí, lo de acá Tú y tus cochinadas Ya cállate, animal Si bien que estabas así, Federica Ahora al revés, Federica No, no es cierto No me digas ¿Todo bien, señores? ¿Encontraron lo que buscaban? Sí, aquí tenemos lo que buscábamos Ah, bueno Entonces me retiro a contener Otro paro ¿Ludovico? ¿El casete estaba embarrado de aguacate? A ver Mira, aquí tiene Es un moco Ay, Ludovico ¿Y si este no es el casete de nuestras cochinadas? Tenemos que verlo para asegurarnos Sí Vamos a la casa No, no, la casa no En la casa está la metiche de Excelsa Y no nos va a dejar verlo Seguramente está haciendo el quehacer Ay, no ¿Cómo crees que va a estar trabajando? Ella solamente es la sirvienta No, yo creo que debe estar viendo la tele Sí Y si le pedimos que nos la preste, se puede enojar No, no Y si se va ¡Ay, imagínate qué hago yo sin ella! Entonces, ¿dónde podemos ver este video? Ya sé Sígueme Ya Qué mala suerte No solo aumentamos el concurso de videos Sino que aparte nos castigan Pues claro, si te pusiste a decir todo lo que hicimos en la semana Y eso que no dije que le pusimos brandy a los fetos del laboratorio de biología Aquí lo podemos ver Sí, pero ¿dónde? Pues en una de estas televisiones Ya lo sé, baboso ¿En dónde vamos a poner el cassette? Pues en una videocasetera Ya lo sé, baboso ¿Pero en cuál videocasetera? Hoy es la gran venta por inauguración Ya lo sé, baboso Perdón ¿Buscaban algo? Sí, buscamos una videocasetera Ah, está usted en el lugar indicado Tenemos la que se imagine Ah, la que mima A ver Tráiganme una video con 17 cabezas Lector infrarrojo de memoria digital Y que pueda traducir las películas al francés Inglés Boricua y Otomí Con microchips de peluche Y clavija inalámbrica Claro que sí Ah, caray ¿Clavija inalámbrica? Debe ser un nuevo modelo Voy a ver si en bodega tenemos Permítanme Si la tienen, ¿me la compras? No, tarabá Era para que se fuera Y podamos ver el cassette en esta Ay Ya lo sabía, baboso Estaba siguiéndote el juego ¿Dónde se prende? Aquí Ahí está Es la Vivi Es Vivi En su primera comunión Mírala Ahí está pensando Qué rara es esta niña Señora Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Este es el cassette Este es Este es Cerda eres Ay, ay, ay Pero tú no comes piñas No Ese día comí tacos el pastor Ay, mire qué bonita Aquí están haciendo esos cochinos Ay, esas son cochinadas Es este Sí, este es Te dije que este era el cassette Ay, ya no hay nada de qué preocuparnos Ya nadie lo va a ver nunca Sácalo ya ¿Pero dónde se sacan? Ellos son los de las cochinadas Son unos cuercos Asquerosos Estamos en la pantallota Vamos Ya lo vi Vamos Sácalo, animal Sácalo Cuerto Ay, qué pena Qué pena Qué van a decir Mis amigas Las curain Ustedes hicieron ese video Ok Bueno Sí, pero Yo no quería Esta que andaba de sucia Claro, como fue Chica Andrade Ahí aprendió todo eso Pues me pareció genial Ustedes hubieran podido ganar el premio del concurso Las peores idioteses de la gente Que patrocinó esta tienda Hubieran ganado el millón de pesos Que hace media hora Le entregamos al video de unas niñas Que hacían busitos en el excusado Lástima que no se inscribieron Un millón de pesos ¡Un millón de pesos! Ya Bueno, ya No nos inscribimos en el concurso Pero Pero al menos No salimos en Televisión Nacional No se equivoca, señora El programa hizo un enlace con la tienda Y todo lo que está pasando en esta pantalla Está saliendo en Televisión Nacional Por eso les digo Que qué lástima que no se inscribieron en el concurso A ver, deja de ver las porquerías No, ya Ay, chaparrito, desconectale la clavija No, déjale No, quede Pero vas a ver el próximo año Si entramos al concurso y ganamos ¿Qué idea tienes para el próximo video? ¿Qué idea? Ya lo tengo filmado. Es la directora con el maestro de civismo. Ay, ¿para qué me haces hablar de más? ¿Sabes qué, Junior? Si no fueras mi hermano menor, te metería una golpiza por la que te vas a acordar de mí. No vuelvo a abrir un libro en mi vida. ¿Un gran libro? ¿Qué uno se inventó? Ojalá Gutenberg no hubiera nacido. ¿Sabes qué, Junior? Los míos pesan mucho. Te cambia el lugar, ¿no? Va. Una, dos, tres. Mejor los hubieran puesto de texto gratuitos. Esos son de papel de estraza y casi no pesan. ¿Suguro es el que hizo los libros? ¿Y el que los sigue? ¿Con qué tirándolos, no? Revelándote ante la autoridad. Ay, espérense, no. Déjenme rascarme, ¿no? Ajá. Ajá, Ajá. ¡Gracias!